Y adoran a mi Cristo, las alabanzas al creador. Por eso yo jamás podré olvidar la patria linda donde he nacido. Por tanto amor, por tu fidelidad, que brotan de ti, mi Puerto Rico. Puerto Rico, la isla de Amatristo, en tu suelo la luz de mi Dios he visto. Puerto Rico, oh, qué historia, que Dios te guarde y te llene de su gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Estemos atentos ahora para escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios a través de los labios del evangelista G.G. Ávila. Hermanos y amigos, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 4, verso 1 en adelante, que el apóstol San Juan tuvo una visión y de pronto vio cuando los cielos se abrieron y dice que oyó una voz como de trompeta, que le gritó, ¡sube acá! Y Juan dice que en espíritu fue arrebatado. Cuando vino a mirar bien, estaba frente al trono de Dios en el cielo. Bendito sea el Señor. Ahora, eso es tipo de lo que le va a suceder muy pronto a millares de creyentes que, como Juan, están llenos de la bendición del cielo. ¿Cuántos van a ser partícipes de esos lindos que vienen? Bueno, el pueblo que está aquí conoce la palabra, sabe de lo que estamos hablando. Pero, multitud de amados amigos que a lo mejor no entienden lo que estamos diciendo, entiéndalo claro, amigos. Sencillamente es que Dios está a punto de arrebatar su pueblo y llevárselo para el cielo. Se lo va a llevar porque lo va a librar de los juicios terribles que van a caer. Los juicios van a caer por el pecado, amigo, porque la tierra se ha corrompido, se ha depravado, se ha tornado violenta. Todo aquí abajo es abominación a Dios. La hechicería, la idolatría, el clamor a los muertos, todas las tragedias que aquí abajo ocurren, están delante del Dios del cielo. Y Dios no puede esperar más. Tiene que limpiar esta tierra de maldad. Los juicios van a caer. Pero antes, el pueblo es arrebatado al cielo, como vio Juan en esa visión que él vivió en Apocalipsis capítulo 4. Por eso, amigo, usted está aquí en esta noche. Porque Dios quiere arrebatarlo a usted también. Usted está aquí, amigo, porque Dios lo ama a usted. Y usted ama, y Dios ama a sus hijos, y ama a su familia. Y Dios quiere que usted oiga lo que está a punto de suceder para que usted avance, amigo, a tiempo. Se convierta a Jesús. Se consagre a Él. Y Él colme su vida de su gloria. Y en el día que viene usted vuele con el pueblo que se va con el Señor. ¡Gloria sea a Dios! Ahora, Juan en el cielo vio las maravillas allá arriba, que veremos nosotros cuando seamos arrebatados. ¿Cuántos se van a ir? ¡Sí! ¿Y cuántos se van a quedar? Gracias a Dios que todo el mundo está despierto. ¡Alávelo que él vive! ¡Sí! ¡Sí! Lo envió, lo veremos pronto nosotros cuando volvemos al reino celestial. Y es lindo predicar esto, lo que vamos a ver en el cielo cuando entremos. Pero más lindo es decirle que todas las señales están cumplidas. Que el tiempo está ya a la mano. Que pronto ese pueblo que va a volar, volará. Pronto ese pueblo será arrebatado. Eso sí es lindo. Que no tendremos que esperar ya mucho. Es cuestión de tan poco tiempo que estamos anhelantes los que conocemos la Biblia. Porque esa trompeta suene y desaparezcamos de esta tierra limpia. Y abramos los ojos mirando el trono del Dios de la gloria arriba en el cielo. ¡Gloria sea Dios! ¡Amigo, Cristo viene! Pronto será tarde para la humanidad. ¡Prepárese! Para el encuentro con el Señor. ¿Y qué vio Juan allá arriba? Bueno, dice la Biblia que lo primero que vio fue un trono puesto en el cielo. Y uno sentado en el trono que resplandecía como las piedras preciosas. ¿Cuánto van a ver eso pronto? ¿Quién es ese que está sentado en el trono que resplandece en esa forma tan tremenda? No se meta a contestar si usted no está seguro. ¿Quién es? Oiga primero lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 5 verso 7. La Biblia dice. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres una sola cosa son. Así que hay tres que dan testimonio arriba. ¿Y cuál de los tres es ese que está sentado en el trono que resplandece como las piedras preciosas? Oiga bien. La Biblia dice. Que cuando suene la trompeta. Y vivamos la experiencia que Juan estaba viviendo. Dice que el propio Señor Jesucristo dejará su trono de gloria, su posición junto al Padre. Y descenderá a la tierra. Él desciende a esperarnos nosotros en el aire. Nosotros cuando suene esa trompeta seremos arrebatados de la tierra. Y el Espíritu Santo que está aquí con nosotros ahora nos levantará. ¿Cuántos están llenos del Espíritu? Asegúrese que está lleno del Espíritu. Si no, se va a quedar sembradito aquí abajo. Quiere decir que el Espíritu Santo nos levanta. Nos encontramos con Jesús en el aire. Pero hay uno que está sentado en el trono que está esperando. No queda más que uno porque dice que trae testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios el Padre en esa figura resplandeciente, esa figura espiritual maravillosa, está en el trono esperando. Y Jesús nos recibe en los aires y nos impulsa para presentarnos ante el Padre. Imagínese ese momento glorioso cuando Jesús nos presente. Padre, mira la familita tan linda que me compré con sangre. Mira qué muchachito más precioso te traigo para que sean familia tuya por la eternidad. Y nosotros ahí riéndonos a carcajadas porque hay tiempo para reír. Y ese será un tiempo para reír. Nos reiremos en el Espíritu allá arriba, frente al Dios omnipotente. Amén. Cuando Jesús nos presente. Como familia de redimidos, lavados con sangre, llenos de la gloria de Dios. ¿Cuántos se van? Por favor, no se quede. Que el remordimiento va a ser terrible. Es seguro que está preparadito. Está en la época de buscar a Dios como nunca antes y prepararnos para lo que se acerque. Gloria al nombre de Jesucristo. Quiere decir que lo primero que Juan vio fue eso. La figura del Padre sobre el trono. Y nosotros veremos eso cuando lleguemos arriba al Reino Celestial. Ahora, fíjense los hermanos en algo, algo, algo maravilloso que nos enseña ese pasaje. Aparte del rapto glorioso que viene. Nos dice que solamente tres dan testimonio en el cielo. Nos dice cuatro, ni cinco, ni seis. Tres dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres, un solo Dios son. ¿Cuántos tienen ese Dios? Quiere decir que si usted quiere encontrar a Dios, si usted quiere crecer espiritualmente, si usted quiere estar preparado para lo que viene, solamente tiene que invocar a ese único Dios. Y Jesucristo nos enseñó cómo es que se hace. Cristo dijo, cuando ores, ora al Padre. Y lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y Él lo hace por medio del Espíritu Santo, que es el que está aquí que hace la obra. Que sí que si usted pide al Padre, Padre en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo se mueve inmediatamente a hacer lo que sea. Sanarle al enfermo, llenarle a usted de bendición, contestar tal o cual petición que usted tiene. Esa es la forma de movimiento de Dios conforme a la Biblia. Si usted usa otra, está fracasado. Si usted usa otra, está violando la palabra de Dios. Si usa otra, está adulterando la palabra de Dios. Está declarando a Dios mentiroso. Hay gente que clama a Pedro para que le ayude. Pero oiga, claro, solo tres antestimonios en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pedro no es el Padre, Pedro no es el Hijo, ni tampoco es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede ser nada. Alabados y a Dios. Algunos clavan a Juan para que le ayude. Pero Juan no es el Padre, ni Juan es el Hijo, ni Juan es el Espíritu Santo. Y solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio en el cielo. ¡Gloria sea a Dios! Y los demás, ¿qué son que no dan testimonio? Los demás son redimidos que están en el paraíso, vestiditos en blanco, descansando, esperando la primera resurrección. Ya terminaron sus ministerios, ya vencieron y están allá gozosos. Esperando el momento glorioso que se acerque. Algunos claman a María. Y ningún evangélico sincero, honesto, íntegro, desacredita jamás la memoria de María. Al contrario, le decimos a nuestras mujeres, sean como María, sinceras como María, honestas como María, obedientes como María, vistan honestamente como María. ¡Alabados y a Dios! ¡Aplausos! Pero lo que no podemos hacer nosotros, porque los mentirosos no entran en el cielo en los cielos, es darle méritos a María que Dios no se los ha dado. Ella no puede hacer nada porque solo tres dan testimonio en el cielo, solo tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ella no es ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Ni está al lado del Padre, ni al lado del Hijo, ni del Espíritu Santo. Está en el paraíso, vestidita de blanco, más linda que nunca, esperando la resurrección de entre los muertos. ¡Gloria sea a Dios! Pero clame al único y todopoderoso Dios, y clame en el nombre de Jesucristo, el único Mediador, y no falle el Espíritu Santo en darle a usted la victoria, todo este hermano, de un solo Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Cuando lleguemos al cielo, veremos esa figura gloriosa del Padre, y Jesucristo que nos recibió en el aire presentándonos ahí, como familia del Dios de la gloria. ¡Sea bendito, Señor Jesús! Ahora, dice la Biblia, que veremos también un arco iris con aspecto de esmeralda que está sobre el trono de Dios. ¿Y qué implica eso? Bueno, oiga lo que implica. Génesis capítulo 9, verso 14. Dice la Biblia que después que terminó el diluvio y arrasó con la humanidad, y ya la tierra se secó, Dios le habló a Noé, e hizo un pacto con él. Y le dijo, Noé, cuando yo cubra con nubes el cielo, y aparezca el arco entre las nubes del cielo, me acordaré del pacto que hago entre yo y los hombres, y las aguas no volverán a formar jamás un diluvio para matar toda carne sobre la tierra. Es decir, Dios le prometió a Noé que jamás las aguas volverían a formar otro diluvio. Es decir, que por diluvio no va a ser el juicio que viene. Va a haber diluvio, pero de bombas de hidrógeno, no de lluvia. Sonríase, que el Señor le ama. Y Dios le prometió a Noé, un Dios todopoderoso prometiéndole a un hombrecito, no vuelvo jamás a formar un diluvio. Y cuando vea ese arco que aparece sobre las nubes, me acordaré de este pacto contigo. Ahora, fíjense lo sincero que es Dios, y lo honesto y lo íntegro que es Dios y lo fiel, que tiene un arco iris sobre el propio trono. No se puede olvidar jamás del pacto que hizo con Noé. De que hace así, ahí está el arco iris, recordándole, le prometiste a un hombrecito de la tierra que no vuelves a formar un diluvio. Y aunque Dios ve maldad aquí abajo, que le gustaría negar de nuevo esto, aunque ve esto corrompido y podrido hasta la saciedad, por diluvio no puede ser, lo prometió a un hombre, a Noé. Y cuando Dios promete, cumple. Cuando Dios promete, no falle en hacer lo que dijo. Usted y yo que nos hemos convertido, tenemos que ser como Él. Tenemos que ser también sinceros y cumplir lo que prometemos. Tenemos también que si nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, alabado sea Dios, no podemos volvernos en dos aguas, porque Dios demanda que seamos como Él. ¡Gloria sea Dios! Ahora, cuando nosotros lleguemos al cielo, y dejamos ese arco iris, nos recordaremos ese pacto. Y diremos, verdaderamente grande, tremendo fue el pacto que Dios hizo con Noé. Y diremos, pero qué sincero el Señor tener ese arco iris ahí para recordarle. Pero mientras meditamos eso, estaremos viendo a Jesucristo que estará presentándonos al Padre. Y tendremos que decir, pero lo más grande fue el pacto que hizo con nosotros a través de ese Cristo. Y amigos, oiga, usted está aquí. Usted acepta a Cristo y usted va a ser partícipe de ese pacto. Dios hizo un pacto con toda la humanidad a través de Jesús. Jesús, usted está en esta noche aquí para que usted entienda eso, amigos. Y sepa que hay una promesa, un pacto, un convenio de Dios con usted y con todos los que nazcan aquí en la tierra. ¿Qué pacto es ese? Jesús lo predicó, que todo el que cree en ese Cristo y se dispone a vivir para Él, el Señor dijo, no perecerá jamás, no morirá jamás, no se perderá jamás, sino que tiene vida eterna. ¡Gloria sea Dios! Todo el que cree en Cristo tiene esa vida, nunca perecerá. Por lo tanto, amigos, si usted no viene a Cristo, jamás tendrá la plenitud de la bendición que Dios quiere darle, de la salvación eterna. Solo en Cristo está esa salvación, solo en Cristo está esa vida, nadie más se la puede dar. Usted puede invocar todas las criaturas que quiera, pero no hay vida en ellas, la vida está en Jesucristo. ¿Entiendan eso que es claro? Esa es la doctrina elemental de la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo lo predicó. Dijo, porque hay un solo Dios, oígalo bien, uno solo y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No habla de ninguna otra cosa, un solo Dios y un solo mediador. Por medio de Cristo llegamos a Dios, por medio de Cristo alcanzamos la salvación, por medio de Cristo viene el perdón del pecado, por medio de Cristo nos llena del Espíritu Santo, por medio de Cristo nos hace herederos del reino eterno, por medio de Cristo viene toda, toda la buena voluntad de Dios para nosotros en cumplimiento. ¡Gloria sea Dios! Ahora oigan esto y sonríense que el Señor le ama. Si usted pone otros mediadores, o pone mediadoras, o mediadorcitas, como usted quiera, usted está adulterando la palabra de Dios. Los adulteros no entran jamás al reino de los cielos. La palabra de Dios está ahí, escrita, inspirada divinamente para guiarnos a nosotros a la verdad. Es lámpara para nuestros pies, es lumbrera para nuestro camino. Usted no se puede salir ni a la izquierda ni a la derecha de la palabra. El apóstol Pablo lo dijo, no ir más allá de lo escrito. El apóstol Juan dijo, el que le añada o le quita este libro pierde su parte del árbol de la vida, o de la Ciudad Santa. Sin embargo, hoy en día montones de religiones han añadido lo que se le ha antojado, han quitado lo que no le conviene. Sea bendito el Señor. Han puesto mediadores y mediadoras de todo tipo. Y lo mismo claman, mire, a San Judas Tadeo, que a San Martín de Porres, que claman a San Antonio, que claman a Santa Teresa, que claman a María, que claman a Pedro, Juan o Santiago. Eso es un adulterio espiritual. Eso es un abuso contra Dios. Porque Dios estableció claro que hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo. Porque el Cristo fue el que derramó sangre por el pecado. Derramó sangre, ¡ay, la llama! Sangre bendita. Que bañó el madero del Golgota. Y nos redimió para que seamos los hijos de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Que después que Cristo se deja matar en la cruz, se deja asesinar de una forma cruel, increíble en la cruz. Muere una muerte de maldición, una muerte de vergüenza. Muerte en la cruz del Calvario. Por todos nosotros. Y que ahora venga cualquier hombrecito a decirle, no puedes clamar a María también. Puedes clamar a Pedro. ¡Iresponsable! Solo Cristo murió en la cruz del Calvario. Solo Cristo derramó la sangre que limpió el pecado. Solo Cristo padeció, ¡ay, Zahaya! ¡Bendito sea tu nombre! Solo Él pagó el precio. Mi alma te alaba, Jesús. El apóstol Pablo dijo esta palabra. Dijo, porque nadie puede poner otro fundamento fuera del ya puesto que es Jesucristo. Eso es la doctrina apostólica. Nadie diría que su religión es apostólica si no obedece a lo que los apóstoles establecieron. Es un disparate. Añadirle a la Biblia o quitarle porque el Dios del cielo es perfecto. No se equivoca. No necesita añadiduras ni que le quiten ni que le añadan. Él lo hizo todo perfecto, lo hizo todo bien. Vamos a enseñarnos a la palabra de Dios. Te quiere vida. Síñese a la Biblia que es el libro de Dios. Síñese a la palabra. Síñese a lo que está revelado para que sea guianza nuestra hacia la victoria. No se mueva para derecha, izquierda o fracasa. Si usted está en una religión que han adulterado la palabra, la añadió, la han quitado, salga huyendo. Huya, avance, escape por su vida. Alabamos a Dios. Que ninguna religión ramera puede tener vida para nadie. Sea bendito al nombre de Dios. Dios está cansado ya de abominaciones aquí abajo, de desobediencias. De gente que ha hecho lo que se ha antojado con sus palabras. Por eso los juicios van a caer. Terrible sobre esta tierra. Pero el pueblo que está firme en la palabra, el pueblo que está cimentado en Cristo Jesús y que sabe que fuera de Cristo no hay nada más. Ese es el pueblo que va a volar hacia el cielo al encuentro con el Señor. Y entraremos arriba y veremos la gloria del cielo y las maravillas que ya Juan vio en aquella visión. ¡Rubias a Dios! ¿Qué más vio Juan allá arriba? Dice la Biblia quebró alrededor del trono, 24 tronos, y sentados 24 ancianos con túnicas blancas y coronas de oro sobre las cabezas. Y el que conoce la Biblia sabe que la palabra anciano en la Biblia se refiere a un creyente maduro espiritualmente. Creyente de fe. Un creyente lleno de la gloria de Dios. Creyente capacitado para entrar en el cielo. Y hay 24 ancianos sentados en los tronos. La mayor parte de los intérpretes de la Biblia coinciden en que representan la iglesia vencedora de todas las edades. 12 ancianos representando a los 12 patriarcas israelíes, la iglesia del Antiguo Testamento. Y los otros 12 representando a los 12 apóstoles, la iglesia vencedora del Nuevo Testamento. ¡Se ha bendito el nombre de Dios! Ahora, lo lindo es que están ahí sentados en trono. Lo primero. Segundo, vestidos de blanco. Tercero, con coronas en la cabeza. Quiere decir que ha ocurrido una coronación. Y si ha ocurrido una coronación, quiere decir que el rapto ocurrió. Y están allá arriba coronados. Ahora, ¿querrá decir eso, que solamente 24 van a ser coronados? ¡No! Oiga lo que Jesucristo dijo. Apocalipsis capítulo 3, verso 11, dijo, ¡Mira que vengo pronto! Guarda firmemente lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. ¿Qué sigue cada pastor que está aquí? Nadie te arrebate tu corona. Hay corona para usted. Cada hermano que está allá arriba. Nadie te arrebate tu corona. Hay corona para usted. Los que están aquí. Nadie te arrebate tu corona. Hay corona para usted. Hay corona para mí. Hay corona para todo lo que es. Como ancianos, como creyentes maduros, como creyentes responsables, llenos del poder de Dios, volvemos en el día que viene para el cielo. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea Jesús! Quiere decir que cuando volvemos al cielo va a haber una coronación. Ahora, esos 24 han sentado en trono. Y los tronos serán exclusivos para ellos. Oiga lo que el Señor dijo. Pocalipsis capítulo 3, verso 21. Jesús dijo. Y al vencedor le haré sentarse conmigo en mi trono. Así como yo vencí. Y me senté con mi Padre en su trono. ¡Gloria sea Dios! Nunca me olvido de una experiencia tremenda que tuvo un hermano. De una de las repúblicas de Centroamérica. Me fue a ver a mí en una campaña en Guatemala y me contaba. Hermano, yo estuve en... Cerrado en una casa en ayuno. Me dijo él. Y cuando llevaba cierto número de días, de pronto me arrebataron y me subieron arriba al cielo. Y me contaba él, allá arriba. Dios me mostró tantas cosas maravillosas. Pero me mostró los tronos y coronas de ciertos siervos de Dios. Y tenían los nombres de los siervos puestos, escritos. Me dijo, ninguno era igual, eran distintos. Yo le pregunté, Señor, ¿por qué son distintos? El Señor me dijo, bueno, depende del trabajo que ellos han hecho. El esfuerzo que han hecho, cómo han trabajado, cómo se han superado. Cada trono varía. Y les será dado conforme al trabajo que ellos han hecho en la tierra. Pero ahí estaban tronos para uno y otro y otro y otro. Y el Señor promete tronos y coronas para los creyentes que en ese rato vuelen arriba al reino celestial. Y si, cuando lleguemos arriba va a haber boda, va a haber coronación, va a haber fiesta frente al trono con cítaras en las manos, tocando cántico nuevo el cordero. Alabado sea Dios. Hay caballos blancos para regresar de arriba para abajo a destruir la tercera guerra de Majedó. ¿Cuántos tienen todas esas maravillas allá arriba? No se pierda nada de eso. Eres que el día está a punto de amanecer en esta tierra cuando estemos volando nosotros hacia el reino celestial. ¡Gloria al nombre de Dios! Ahora, miren, hermano, oigan todo con cuidado. Pero, si en la tierra muchos pelean profundamente, desesperadamente, se extenúan estudiando día y noche, se amanecen en los exámenes finales para conseguir un doctorado en medicina. Y se esfuerzan en tal forma que algunos hasta la salud pierden a veces. Por un logro que tiene sus valores, pero que es temporal. Y otros se esfuerzan por un puesto político alto, y ahí van por los campos y visitan casa por casa, y se ganan la gracia con todos los campesinos y con toda la gente, y trabajan hasta estenuerse. Un logro que tiene sus méritos. Pero es temporal. Eso va a pasar. Otros son héroes en el deporte. Astros en las grandes ligas. O astros en otros deportes. Pero han tenido que entrenar por horas y horas y horas y horas y privarse de cuántas cosas, cuántos sacrificios, para conseguir ese logro. Que parece muy atractivo, pero es temporal. Y todo lo de la tierra, temporal. Todo lo de la tierra pasa. Entonces, cuánto más debemos esforzarnos nosotros, hermanos, por conseguir tronos y coronas en el reino celestial, en el día que viene. Porque si nos esforzamos, y somos más que vencedores, seremos los gobernantes de este mundo impío. ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea Dios! Miren, lo de nosotros es eterno. Los logros del mundo son por unos días. Bendito el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, si los del mundo se fuerzan en forma tan tremenda y tan profunda para alcanzar sus logros y los alcanzan, ¿cuánto más nosotros debemos apartarnos de este mundo impío para alcanzar los logros eternos que nos promete el Señor? Y oiga eso claro. Si quiere trono y corona, tiene que apartarse del mundo. Tiene que apartarse de la mundanalidad. Mientras usted esté en las cuestiones del mundo, no piense en corona. Ni cuente con trono. Ni cuente con rastro tampoco. Y cuídese de la salvación. ¡Al amado sea Dios! Yo me inventé eso. Eso está en la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17. La palabra dice, salid de medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré, y seré padre para vosotros, y vosotros seréis para mí, hijos e hijas. Dice el Señor Dios Todopoderoso. ¡Gloria sea Dios! Te quiere trono y corona, apartarse de la mundanalidad. Apartarse de las actividades de los pecadores. Apartarse de los entretenimientos carnales. Apartarse de las novelitas mundanas de la radio y la televisión. Apartarse de las playitas asquerosas de la tierra. Apartarse del deporte. Apartarse de todo lo del mundo, que le entretiene la carne para hacer guerra contra su alma. Te quiere corona, quiere trono. Busca a Dios con toda su alma, todo su espíritu. ¡Avance, conságrese, afírmese, llénese, antes de que se atarde! ¡Gloria sea Dios! Esto se acaba pronto, antes de lo que usted cree. Todo está cumplido el Señor a punto de levantar ese pueblo. La maldad, corrupción, depravación a que ha entrado la tierra, Dios no la puede resistir por más tiempo. Su justicia demanda juicio. Y antes de que los juicios caigan, nosotros volaremos hacia nuestras mansiones celestiales. ¿Cuántos se van? No se quede. Mire que en esta época, montones de evangélicos están muy ocupados. Están como aquellos de la Biblia. Tienen que atender los bueyes, y las vacas, y las cabras, y cuantas ocupaciones no tienen tiempo para Dios. Preocúpese de la vaca, y de los bueyes, y de las cabras, y de los caballos, y de las yeguas. Y busque a Dios con todo lo que tiene, avance, avance, consagrese a Dios y búsquelo, antes de que sea tarde. Que es la época decisiva, es la época final. Dios demanda en esta época, vela, ora en todo tiempo, si quieres escapar. Esa es la demanda de Dios. Pues agarrémonos, hermano, porque lo que nos ofrecen es eterno. Lo que nos ofrecen es lo grande. Y usted no es tan mal negociante, que va a perder lo grande por lo pequeño. Y usted va a ir en día evangélico, trabajando horas extras. Y ocho horas o nueve por el día, y tres o cuatro o cinco más por la noche. Y no tienen tiempo para orar, ni para ir a las iglesias. Ahora, si apenas van una vez a la semana, los domingos es mucho. Eso no da ni para alimentar un pollo recién nacido, hermanito. Avance y conságrate de todo el corazón a Dios. Busca a Dios con toda tu alma y todo tu espíritu. No te pierdas un culto en tu iglesia. No te salgas antes de acabarse los cultos. Ora, ayuna, busca a Dios, que pronto nos vamos. Hombres y mujeres, llenos del espíritu, se van. Hombres y mujeres, miren, ancianos. Ancianos, maduros espiritualmente, volarán. Gloria sea a Dios, y nos sentaremos en trono. Y tendremos corona. Miren, imagínense esa coronación. Imagínense eso. Los miles y miles de creyetas allá arriba. Y el Señor ahí. Y desfilando uno a uno frente al Señor. Y el Señor levanta esa corona y te la pone en esa cabecita glorificada que vamos a tener. ¿Y cómo te sentirás tú cuando frente, cara a cara, mirando a Jesús ahí? Y él sonriéndose contigo, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel. Entra ahora en el gozo eterno de tu Señor. Y ahí viene esa corona en el casquito glorificado de tu cabecita. ¿Cuánto es el agua? Miren, hermano, no se pierda eso por nada, que eso está a la puerta. Cristo viene ya. Avanza. Todo está cumplido. No te vayas sin Cristo, amigo. Tú en esta noche de aquí tampoco. Y esto es para ti también, amigo. No pierdas por lo que te ofrece un mundo impío, corrompido, vendido a Satanás. Las bendiciones grandes que te ofrece el Dios de la gloria. Miren, amigo, usted está aquí. No es porque es la última noche de campaña. Usted está aquí porque Dios los trajo a salvarlo. Usted está aquí porque el Espíritu Santo lo agarró por una oreja en esta noche. Y lo habló para acá. No, para el cine no es que va. No, para la playa, no a ningún sitio. Para el parque es que va. No hay beisboi. Pero Cristo está allí. Y está salvando las elmas. Y te va a salvar a ti en esta noche. En la noche de tu victoria. No te vayas sin Jesús. Grávate en la sangre y vive. Gloria sea a Dios. Pronto será tarde. Habrá lamentos terribles en millares en la tierra. Habrá quejido de dolor y de muerte saliendo por las bocas de tantos aquí abajo. Cuando oigan las noticias de lo que hemos estado predicando hace días y hace semanas y años. Que el Señor levantaría un pueblo y lo refugiaría en el cielo para librarlo de los juicios terribles que van a caer. Se ha bendito en nombre de Dios. ¿Cuántos se van? ¿Qué más vamos a ver en el cielo? Dice la Biblia que cuando entremos allá. También vamos a ver relámpagos que salen del trono de Dios. Y truenos. Y el que conoce la Biblia sabe que los relámpagos y truenos son tipo de juicio. Que si, cuando entremos allá arriba. Y estemos en esa victoria maravillosa, viendo esas maravillas allá. De pronto vamos a ver que abajo la cosa no está muy buena. Cuando veamos esos relámpagos que salen del trono. Esos truenos. Mostrando que juicios están cayendo. Sobre las naciones. Sobre millares que se quedaron abajo. Sobre millares evangélicos que se quedaron. Se van a quedar más evangélicos aquí abajo con la trompeta que hierba tiene los estadios. Porque aún montones evangélicos llevados pentecostales se están modernizando. Están ya muy modernos, muy entretenidos. Muy codiciosos de mala ganancia. Alerta solamente a estudios, a trabajo. A boberías temporales. Cuando deben estar clamando a Dios como nunca antes. Intercediendo como nunca antes. Madrugando a orar. Vigilando con frecuencia. Clamando porque estamos a punto de irnos. No queremos perder el vuelo. Alabado sea Dios. Y queremos romper todas las trabas del diablo. Para que miles y miles y millares se salven en lo poco que falta. ¡Gloria sea Dios! Cuando la época es más mala, más peligrosa y más terrible. Entonces el pueblo está más entretenido. Y más modernito. Y más reprenda al diablo moderno. Y más conforme. Ese es un diablo en rango general. El conformismo. Mira hermano, aquí ni conformismo ni modernismo. Aquí lo que hay es hambre y sed de Dios. Anhelo de tener más de Dios. Aquí es como David. Mi alma tiene sed de Dios. Como el siervo brama por las corrientes en las aguas. Así clama por ti. Oh Dios, el alma mía. Gime, gime hermano y clame y llora delante de Dios. Que es la época de buscarlo. ¡Gloria a Dios! ¡No te quedes! Que pronto será tarde. Cuando veamos esos relámpagos salir del trono. Y esos truenos salir del trono. Mire, diremos, ¡Gloria a Dios por Jesucristo! De la que nos libró el Señor. ¡Se ha bendito el Señor! Cada vez que usted ve en días nublados. Los relámpagos que surcan el espacio. Y los truenos que vienen detrás del relámpago. Usted mire para arriba y dice, Señor, líbrame de lo que viene. Son recordatorios del juicio terrible que viene. En la Biblia vemos que eso es así. Éxodo capítulo 9, verso 23. Dice la Biblia que cuando el faraón se negaba a dejar ir el pueblo hacia la tierra prometida. Dice la palabra que Moisés levantó la vara hacia el cielo. Y cayó un aguacero de granizo mezclado con fuego sobre la tierra de Egipto. Que acabó con las cosechas, acabó con los árboles, acabó con los animales. Arrasó con la tierra. Pero mientras el juicio caía, y caía el granizo, y caía el fuego, dice que relámpagos surcaban los cielos, alumbraban el espacio y los truenos resonaban en todas direcciones, mostrando que era juicio del Dios del cielo. Ahora es interesante notar que mientras caían esos juicios terribles sobre el territorio de Egipto, en Gosén, donde estaban los esclavos, los israelitas, no cayó ni una piedrita de granizo. Que sí, que cayó sobre los egipcios, pero no cayó sobre el pueblo de Dios. Por lo tanto, nosotros sabemos que si nosotros somos pueblo de Dios, podemos reclamarle a Dios que los libres, no importa los juicios que puedan caer. Por lo menos antes del rapto, iremos consagrando y buscar a Dios y estar firmes en el Señor, y reclamarle al Señor, líbranos de tormentas, líbranos de terremotos, líbranos de fuego, líbranos de inundaciones, líbranos de sequía, líbranos de todo juicio y toda maldición, que estamos aquí tus nenes, mire para arriba y tiene siete besos, Señor, soy tu nene. Vas a permitir aquí que arrase esta tierra un terremotro donde yo soy el pequeñito tuyo, estoy aquí. Y cima a Dios, y clame a Dios, y llena delante de Dios, y madruga a orar, no sea vago, sonríase que el Señor le ama, madruga a orar. Ya es tiempo que el pueblo de Dios se levante a las cinco antes a aclamar a Dios. Amén, que haces ahí durmiendo, Cristo viene, avanza, gloria a Dios, ¡Ay, saludos a Dios! Esta no es época de titubeo, ni de parpadeo, ni de pereza, es época de buscar a Dios con desesperación. Estamos escapando por nuestra propia vida. Estamos peleando por nuestros propios hogares, nuestras propias familias, y nuestra propia tierra, este chispo de isla en el que vivimos, que vale más para Dios de lo que muchos imaginan. Sea bendita, nombre Jesucristo. Pero mira, hermano, lo que predicamos fuera de Puerto Rico continuamente, en todo Sur y Centroamérica, y tantos países, nos espantamos cuando venimos a Puerto Rico y vemos el poco anhelo que hay en el pueblo aquí, de orar y vigilar y ayunar y buscar a Dios. Nos espantamos cuando tenemos que hacer la fuerza que tenemos que hacer cada noche para que algún grupito ore tres horas, otros dos, otros uno, otros media, y la mayor parte no levanta la mano para nada. ¡Para nada! Y ayuno, un grupito. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? ¿No estamos durmiendo en las pajas, como dice el del campo? Pues en las pajas se va a quedar. Sea bendito, nombre Jesucristo. ¡Vamos a despertar, hermano! ¡Es tiempo que Puerto Rico despierte! ¡Es tiempo que el pueblo evangélico en Puerto Rico despierte! ¡Es tiempo que se levante ese sueño y pereza! ¡Vuelve a pentecostal! ¡Volvamos a ser pentecostales en el corazón, hermano! ¡Que de nombre no sirve! ¡Es de hecho! ¡Es de obra! ¡Es de clamor y de lágrimas! ¡Al amado sea Dios! ¡Bendito sea Jesús! ¡Gente de que juicios caigan sobre esta isla! ¡Vamos a aclamar a Dios, hermano! ¡Vamos a convertirnos en verdad! ¡Vamos a dar tiempo! ¡Tiempo abundante a la obra de Dios día tras día! ¡De otra forma, vamos a gustar lo que están gustando en tantos lugares! ¡Májense cómo se siente el pueblo mexicano cuando un terremoto viene y arrasa la ciudad capital! ¡Que hay 17 millones de habitantes! Yo recuerdo que días antes de ese terremoto yo estaba predicando en México. No prediqué en Ciudad de México, pero cuando me movía de una ciudad a otra tenía que ir ahí pasar la noche. Y durante el día, el pastor que nos atendía nos llevaba por la ciudad, ciudad gigante. Y yo recuerdo que en el mismo centro de la ciudad había una estatua de oro de un ángel. Y el pastor me decía, ¿usted no sabe que eso lo adoran? ¿Creen que eso tiene poder? Yo digo, ¿ese pajarraco muerto que está ahí? Sí, eso la gente aquí, mire, cree que eso tiene poder, que eso es lo que libra la ciudad. Ahora, cuando vio el terremoto lo hizo añico. Volaron las partículas de oro en todas direcciones. El angelito de oro, no se sabe dónde fue a parar. Ese es el fruto de la idolatría. El fruto del pecado, de la maldad. Pero el pueblo de Dios, hermano, el pueblo de Dios que conoce a su Dios es el responsable de impedir los juicios. Porque el juicio que quiera venir a Puerto Rico por la idolatría en este país y la hechicería y la brujería y el clamor de muertos no puede caer el juicio si el pueblo que está aquí, que conoce a su Dios que hay como un millón de evangélicos aquí está a las rodillas todas las madrugadas a las 5 aquí no puede caer el juicio aquí no puede haber temporales aquí no puede entrar terremotos aquí no puede entrar nada del diablo somos tus hijos somos los que tenemos la autoridad tomamos dominio de todo eso y lo ponemos bajo nuestros pies ¡Gloria sea Dios! Pero si el pueblo sigue durmiendo este sueño trágico de pereza, de indiferencia en cualquier momento cogemos un azote, hermano despertemos que el tiempo es corto y mientras estamos en esa batalla para que Puerto Rico sea librado vamos creciendo que cuando se den la trompeta no se quede un evangélico aquí ni de recuerdo en este país ¡Bendito sea el nombre de Dios! ¿Qué más veremos en el cielo? Dice la Biblia que frente al trono veremos siete lámparas de fuego encendidas que son los siete espíritus de Dios dice que dice los siete espíritus de Dios el Espíritu Santo no es nada que uno pero el siete es un número de plenitud esas siete lámparas de fuego representan la plenitud del poder del Espíritu Santo que se mueve aquí abajo haciendo la obra para Dios Espíritu Santo es el que hace toda la obra aún Jesús mismo cuando ministró aquí dijo no soy yo sino el Padre que muere en mil que hace la obra hoy en día es lo mismo se pueden sanar aquí montones de enfermos levantarse montones de paralíticos Dios crear órganos tejidos y hacer cuantas maravillas pero ¿quién lo hace? el Espíritu Santo lo hace todo 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 por eso que el Señor dijo en una ocasión que la blasfemia contra el Padre es perdonada blasfemia contra el Hijo es perdonada pero que la blasfemia del Espíritu Santo no se le perdona ni en este siglo ni en el venidero por eso a mí me da lástima por gente que antes eran aleluya hablaban en lengua hoy en día se mudaron se mudaron de habitación y ahora dice que las lenguas son del diablo ni ore por ello que se colgaron hace rato mi alma te alaba Jesús sea bendito Dios ha blasfemado el Espíritu Santo que es el que manifiesta ese lenguaje extraño a través de los creyentes gloria al nombre de Jesús y la plenitud del poder del Espíritu Santo está simbolizado por siete lámparas de fuego encendidas que están delante del trono de Dios ahora es decisivo que nosotros los creyentes del Evangelio caminemos como lámparas encendidas muchos están caminando como lámparas apagadas sonríe así que el Señor le ama pues entonces el Pentecostal está más apagado que un cabo de vela hoy en día hay que meterle fuego a esa gente hermano hay que meterle fuego a cada culto hay que meterle fuego a cada uno de los hermanos hay que despertarlos otra vez al Pentecostés antiguo en el Pentecostés de antes no había nadie sin el bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés de antes todo el mundo dependía de Dios para la sanidad alabado sea Dios en el Pentecostés de antes se vigilaba continuamente se ayunaba continuamente se oraba continuamente eran los aleluyas que cantaban y de cantar nada más que ahí el poder de Dios ahora hay que hay que derriar tres horas para que Dios se mueva alabado sea Dios hermano, Cristo viene volvamos al Pentecostés de antes volvamos a ser los aleluyas verdaderos, genuinos llenos de la gloria de Dios es ahora o nunca Cristo viene ya avanza bendecidos sea Dios siete lámparas de fuego encendidas simbolizando la plenitud del Espíritu Santo el que tiene la plenitud del Espíritu Santo aquí abajo mire, es una antorcha de fuego encendida aquí abajo que donde quiera que se mete le mete fuego a todo que le habla cualquiera que no se calla en ningún sitio porque tiene el único mensaje positivo que hay en esta tierra impida cuando todos los periódicos tienen tanto mensaje negativo que no es nada más que muerte y robo y asalto y basura Dios aleluya tenemos el único mensaje positivo Cristo salva Cristo te ama Cristo murió por ti ya tú no tienes que morir para ti hay vida ya tú no tienes que ir al infierno hay sangre que limpia el pecado es el único mensaje de esperanza el único mensaje positivo pues hermano no se calle saque esa lengua bien larga y grita a la gente Cristo es el único que le puede librar de la condenación del juicio que viene sobre este mundo impío gloria a Dios los entones evangélicos están como jonas que la temporal apunta a tragarse el barco y el único que tenía mensaje de Dios dormido en el fondo del barco y todos los marineros clamando a cuanto Dios pagano había y el que tenía el Dios verdadero durmiendo roncando alegremente eso es tipo de la iglesia hoy en día sonríase que yo le amo vamos a despertar hermano vamos a despertar vamos a aclamar a Dios vamos a volver a la senda antigua alabados y a Dios antes de que sea tarde hermano tenemos que movernos como lámparas encendidas llenos del Espíritu Santo para que este mundo este mundo pueda recibir una oportunidad genuina en lo poco que falta se ha glorificado el nombre de Dios y ese Espíritu Santo oiganlo bien hermano y oiganlo amigo que usted está aquí ese Espíritu Santo que llena a los creyentes que confirma nuestra salvación que nos da el poder para echar fuera demonios nos da el poder para sanar enfermos nos da el poder para movernos con libertad en esta tierra el único que puede dar ese Espíritu Santo es el Cristo que predicamos aquí en esta noche Él lo dijo Mateo capítulo 28 verso 18 se despedía de los discípulos y le sacó un grito de despedida a Pedro Pedro todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra gloria sea Dios todo el poder está en Jesús de Él emana la vida y la victoria para todos los seres humanos aquí abajo y Él vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego para que usted y yo seamos antorchas encendidas usted y yo no seamos carnales sino espirituales no seamos derrotados sino victoriosos pueblo de Israel tuvo derrotas terrible y trágicas porque trataron de hacer conforme a su fuerza su carne su intelecto fracasaron pero Cristo vino a que nosotros en vez de movernos con las fuerzas nuestras nos movamos con las fuerzas de Él que en vez de hacer lo que usted queda prudente permita al Espíritu Santo que lo haga usted un instrumento de Él el secreto es que no sea usted sino el Espíritu Santo a través de usted usted es el instrumento del Espíritu Santo déjelo a Él que haga a través de usted grita usted Señor soy incapaz yo no soy suficiente yo no puedo pero tú puedes a través de mí yo soy tu instrumento yo estoy en tus manos yo dependo de ti hazlo tú a través de mí gloria sea a Dios gloria a Jesús esta es la época de que seamos el instrumento del Espíritu Santo y para eso hay que estar lleno del Espíritu Santo para que Él obre a través de nosotros y la pura humanidad recibe el impacto de gloria que Él quiere darle a este mundo en lo poco que falta bendecidos sea Dios la isla dice que cuando lleguemos al cielo vamos a ver frente al trono de Dios y nos vamos a parar ahí un mar de vidrio semejante al cristal que cosa rara el Dios de nosotros tiene cosas rarísimas pero anhelamos ver esas maravillas que Él tiene allá arriba y cuando estemos ahí frente al trono en esa fiesta grande de pronto vamos a sentir algo que gruje bajo nuestros pies cuando miremos miremos esas partículas que resplandecen y otros parados encima de ellas y tendremos que gritar con alegría Señor el mar de cristal ¿cuántos se van a parar ahí? algunos aquí abajo incluyendo muchos evangélicos lo que les gusta son las playitas en la tierra de espumita y agua salada pero a mí la playita que estoy loco por pararme es la playita de cristal de arriba del tercer cielo ¿cuántos me la van a Dios? ahí no hay tiburones ni sabandijas de ninguna clase ahí lo que hay es gloria de Dios al amado sea su nombre está reservado para los que temen su nombre gloria al nombre de Dios que más veremos arriba dice la Biblia que cuando lleguemos arriba vamos a ver cuatro criaturas vivientes que están alrededor del trono que dice la Biblia que tienen seis alas son ángeles y no se callan nunca todo el tiempo gritan a toda voz santo 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 el que era el que es y el que viene profeta Isaías lo vio Isaías capítulo 6 dice que son serafines con un ministerio de alabanza no se callan nunca todo el tiempo cuando es de día aquí cuando es de noche aquí esos ángeles están santo 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 como quien dice santo el Padre santo el Hijo santo el Espíritu Santo alabado sea Dios el que era el que es no ha cambiado es el mismo y el que viene cuantos alaban cuantos alaban bendito sea su nombre hay poder en Jesucristo gloria al nombre del Señor Jesús eso es natural que sea así porque la Biblia dice que Dios vive en la alabanza de su pueblo en el cielo la alaban todo el tiempo y la palabra dice en Apocalipsis 19 cuando estemos en las bodas del Cordero la alabanza va a ser como voz de muchas aguas y como estruendo de grandes truenos por eso que muchos evangélicos no se van porque muchos evangélicos no les gusta la alabanza y Dios que es justo Dios que es justo no se los va a llevar para allá arriba no sea que le vayan a romper los tímpanos glorificados mi alma te alaba Jesús los va a dejar aquí abajo para que sigan en su cementerio aquí abajo tranquilos y calladitos mire hermanito déjese de cuentos y de bobería que aquí no es cuestión de como usted le antoja y como usted le gusta los gustitos suyos se supone que los enterró en el agua del bautismo las convicciones suyas se suponen que se sumurieron ahora es los gustos de papá ahora es las convicciones de Dios ahora es lo que dice la Biblia que él vive en la alabanza de su pueblo gloria sea Dios hoy en día se repite la misma historia cuando Jesús entró montado en su burrito victorioso a Jerusalén los discípulos gritaban en voz tan alta ¡Hosana en las alturas! que dicen que los fariseos los religiosos más grandes eran los maestros de la palabra doctores de la palabra se enojaron y le dijeron maestro manda callado a tus discípulos esos gritones no tienen sordos ya me imagino que Jesús paró el burro un momentito don burrito estese quieto un momento déjame hablarle esta partida de hipócrita si esos se callan dijo las piedras gritarán hasta aquí las hay hoy en día dicen algunos que no hay que gritar tan duro para que Dios nos oiga bueno por supuesto que Dios no es sordo pero al Señor le gusta que gritemos duro y como a él le gusta gritemos duro pues ¡Roy a Dios! y como a él le gusta ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡No se modernice! ¡No se vuelve un sofisticado! que esto es cuestión de fanáticos de Jesucristo esto es cuestión de gente llena del poder de Dios que tenemos el gozo por dentro tenemos la alabanza por dentro tenemos la fiesta por dentro alabándose a Dios las fiestancitas del mundo están por fuera pero la de nosotros está por dentro está metida en el corazón de nosotros tenemos gozo siempre y alabamos a Dios ¡Gloria a Jesús! alaben todo tiempo que la alabanza para usted sea tan natural como la respiración sea glorificado el nombre de Dios porque él vive en la alabanza él demanda alabios que le ofrezcan sacrificio de alabanza eso es parte del Evangelio y es este que se decre que la alabanza es solamente un alboroto en la alabanza hay poder de Dios y ahí le dicen que cuando el ejército de Israel iba a la batalla los que iban al frente eran los cantores con instrumentos tocando el instrumento y alabando a Dios y atrás los hombres de guerra los cantores iban primero primero los que alababan a Jehová y después los que iban a la batalla y dice en la Biblia que cuando los hijos de Israel alababan en su campamento que levantaban la voz como voz de muchas aguas y como trueno dice que los filisteos temblaban en su campamento los filisteos eran más inteligentes que algunos evangélicos cabezones hoy en día sonríense que el Señor les ama ¿por qué temblaban los filisteos? porque sabían que cuando el pueblo israelí alababa Jehová descendía y los partía por el medio hubieran querido ellos que todos los israelitas se tragaran la lengua pero no nos tragamos la lengua a nada alabamos a Dios esta lengua es de Dios esta lengua es para alabar a Dios esta lengua es para glorificar a un Dios vivo ¡Gloria sea su nombre! ¡No se modernice! levántese en la fe y ore y alabe y busque a Dios bendito sea Jesús esos ángeles alaban todo el tiempo sin cesar no se callan un segundo y declaran que Dios no ha cambiado el que era el que es inmutable y el que viene aún en el cielo están profetizando que Cristo viene gritándoselo allá a toda la creación allá arriba ¡El que viene! ¡El que viene! contaba un pastor que tuvo una visitación de un ángel y el ángel le habló mensaje que Dios le enviaba pero entonces el pastor aprovechó hay que aprovechar las oportunidades le dijo ¿y qué me puedes decir de la venida del Señor? ¿cuándo es que realmente el Señor viene? el ángel le dijo el día y la hora nadie lo sabe ni aún nosotros los ángeles del cielo sino el Padre solamente le dijo el ángel el pastor pero no me puedes decir nada dije sí te puedo decir una cosa que desde los días de Juan el Bautista nunca se ha visto tanta actividad en el cielo como la que hay ahora están preparando todo las mesas están preparadas los manteles blancos están puestos ahí están los cubiertos de oro preparados para nosotros mesas ahí enormes en salón gigante de boda sillas ahí coronas aleluya vestiduras blancas resplandecientes todo está preparadito preparémonos nosotros porque ahí le dice que cuando todo esté preparado allá su esposa estará preparada también nos permita a usted que esos preparativos que están allá ya esperando vayan a ser inútiles para usted porque prepararon todo arriba y usted no se preparó abajo hombres y mujeres preparados se van estamos hablando espiritualmente preparados llenos del Espíritu Santo llenos de frutos maduros espiritualmente serios honestos íntegros sinceros en las cosas de Dios si en los días de los fariseos hipócritas hoy en día llueven pero despreocúpese que haya más hipócritas que hierbas usted manténgase honesto y sincero y íntegro con Dios no mire para el lado ni mire a nadie el que esté mal allá ore por él y clave por él pero usted mire para arriba no señor no yo quiero ser tuyo yo quiero estar firme yo quiero ser humilde yo quiero estar como a ti te agrada ayúdame ayúdame híndale a Cristo en mí a toda plenitud gloria sea a Dios sea bendita el nombre de Dios esta es la época final entienda cada hermano lo poco que falta época decisiva la época más dramática más peligrosa más trágica que jamás se ha vivido es esta ataque satánico es cada día más violento contra el pueblo de Dios Dios lo permite para que busquemos a Dios de todo corazón porque aunque el diablo ataque como una tormenta y venga como un huracán y venga como un río si estamos en el Espíritu y tenemos la fe como un escudo frente a nosotros el Espíritu Santo levantará bandera contra él alabándose a Dios y le hará pedazos ante nuestros pies gloria sea a Dios Dios está haciendo lo indecible por salvar la humanidad lo indecible por salvar la gente más hundida lo indecible por salvar la gente más despreciada la gente que parece que no hay forma de que se puedan salvar mi alma te glorifica Señor pues en esta época usted ve continuamente adictos a droga que se convierten y un poco tiempo están predicándole a otros homosexuales que son cambiados de una forma increíble en momentos por el poder del Espíritu Santo mujeres que eran prostitutas que ahora caminan con una Biblia llevando la buena nueva de que él murió por las prostitutas y por los más perdidos en esta tierra hombres que estaban hundidos en el adulterio y hundidos en cuenta tragedia y aquí abajo llenos de la gloria de Dios y aquí abajo y aquí abajo